buenos días queridos amigos y seguidores estoy aquí en venezuela y vamos a probar qué tal es el tema odontológico aquí en venezuela en una clínica muy conocida según los vices esta mujer vienen a retocarse mises y cosas de estas vamos a ver qué tal es vamos aquí ya se llama los del nas san cristóbal aquí los de san cristóbal vamos a ver si nos hacemos una una limpieza un blanqueamiento dental a ver el precio y todo el rollo mira cómo están mis dientes y vamos a son tres sesiones qué tal la evolución y os iré enseñando bueno ya estamos fuera hemos decidido nos hemos decidido por una por un blanqueamiento dental 80 dólares al cambio tres sesiones más una limpieza a buscar nos han dado ya nos han hecho la limpieza primera limpieza y la primera sesión del blanqueamiento mira no se nota todavía mucho pero la verdad es que va bastante bien mañana tengo que volver y el lunes así que nada iremos viendo cómo evoluciona el tratamiento hemos preguntado a precios de empastes y varias cosas el empaste salen a 30 dólares por empaste las limpiezas vocales si sólo quieren limpieza son 25 dólares y nada bastante económico para el nivel de la clínica que es bastante buena vamos hablando de la segunda sesión a ver qué tal si blanquea esto no blanquea vamos a ir viendo el proceso y cómo me lo van haciendo vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!